¿Cómo olvidar nuestro primer varo royal? ¡Y sí, eh! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Cobro por decir piropos. A ver, dime uno. No puedo, eres tan linda que no podría cobrarte. Ah, son 10 dólares. A la verga. ¿Por qué nunca subes fotos tuidas de cuando estabas chiquito? Es que no tengo. Güey, qué puto fea la verga, güey. Hijo, le puse tu nombre a tu libreta negra que te gusta tanto para que no se te pierda. ¡Ah, la... ¿Qué? ¡No mames! Nos gusta sentir su pene cuando nos abrazan. Cosas de mujeres. Ahora sé por qué siempre mis compañeras me abrazan a cada rato en la escuela. ¿Siguen esperando a sentir algo? ¡Ah! ¡Ah, se mamó, güey! 8.32, Windy Gerk. 8.43, ¿se puede contraer cáncer vía internet? ¡Ah! ¡Se mamó, güey! Le quitó como 10 de vida. 6, bueno, 6 de vida. ¿Por qué dije 10? No sé. Pero 6 de vida le quitó. Amor, ¿sabes qué día es hoy? No, no sé. Ni me interesa. Ahora ve y hazme un sándwich. En la cocina. Feliz día de la mujer. Gracias por el detalle, amor. En mi maldito sándwich. No sé cómo se vuelven ricos con el lavado de dinero. Yo lavo y lavo y se iba pobre. No pete. Mi carita. Mis fetiches. ¡A la verga, güey! Y sí, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo se oye en la noche? Güey, ninguno del squad trae vida. Sentaditos ahí esperando a la verga, güey. Amigos, nadie me quiere. Yo te quiero. Mejores, amigos. Nadie me quiere. Es porque sos inútil. Güey. Aquí podemos observar un camión en su hábitat natural bebiendo agua. ¿Qué tan inseguro eres? Yo. Hello. Perdón por mi inglés malo. Amor, vení a mi casa. No puedo. Estoy jugando Fortnite. Estoy sola. Me vale verga. Lo pienso que sí, güey. Argentina. Chile. Creo que es Perú. México. Y Colombia. Güey, no se pasen de verga. Libros de historia en diferentes países. En México. En Perú. En Argentina. Y en España. Ay, Minecraft Story Mode. Se mamó, güey. Buen uso del exorcista. Buen uso. Qué pedo. Güey, no te pases de verga. Mesero. Hay un pedazo de mierda en mi sopa. Señor. Ese es solo su reflejo. Oh. Ah. No mames, güey. ¿Cómo cruzar? Buena idea. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí vas. Ahí vas. Suplícale. Suplícale. Creo que se dio por vencido, ¿eh? Qué bonito pelo. ¿Cuál pelo? El pelo culazo de tu vieja. Se mamó, güey. Cuando te da un calambre en la pierna a las 3 AM. Pues esa madre me pasó muy seguido últimamente, güey. Muchas selfies, pero se te está quemando la tortilla, pendeja. ¿Cómo quisiera ser pedo para hacer tronar esas nalgas? John, el cochino Len. Cuando te veo, ni yo puedo controlar este fierro. Magneto. Nunca he sido bueno en el fútbol, pero se me da bien meterla. Jordi NP. Ok, en España, vení perrito. En Estados Unidos, come here, puppy. En Francia, viene si yo. En Alemania, come here, puppy. Y en México. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido. Así, también acordarles que si quieren ver este o demás contenido, se pasen a mi canal de Twitch. Twitch.tv barra el dead. Es donde debes de estar ahí de martes a domingo, 9 y media en adelante. Abajo en la descripción tienes el link para ver mis directos todos los días. Pero bueno, Twitch.tv barra el dead. Bye, bye.